Detuvieron a dos punk seguidores de terroristas en Buenos Aires. Hoy detuvieron a dos jóvenes de 21 años en la ciudad de Buenos Aires por hacer abiertamente amenazas públicas en Twitter con la intención de querer atentar en el transporte público de Subte y la Casa Rosada, la casa de gobierno presidencial. Los mismos decían que querían colocar bombas en estos lugares. Ahora bien, ¿qué corno tiene que ver esto con el rock? dirán. Bueno, resulta ser que estos individuos son del palo del punk ya que en su cuenta, que aquí le estamos mostrando, hay muchas publicaciones de bandas de punk como Blink 182, Green Day, entre otros gustos musicales relacionados. La jueza federal, María Servini, descubría e investiga este caso. El titular del cibercrimen de la policía metropolitana, Carlos Roja, dijo al medio de prensa Todo Noticias lo siguiente. Queremos ver qué lo motiva, si era un aburrimiento o una cuestión política o religiosa, aclaró el funcionario policial. La ministra de Defensa, Patricia Bullrich, dijo al mismo medio de prensa lo siguiente. A cualquier persona que haga esto, lo vamos a buscar sentenció. Para esta y más novedades, suscríbete al canal, comparte esta noticia y dale like.